Sí, efectivamente no podemos dejar, hacer a un lado las otras demandas, las otras necesidades de salud y en este caso, en este momento y desde la semana pasada, desde hace varias semanas tenemos el operativo integrado para la llegada de otra de las olas o de la necesidad para que no nos agarre con sorpresa. ¿Qué quiero decir? Que todas las 14 mil camas disponibles están para que en cuestión de horas o días progresivamente se reinstalen para COVID y manteniendo, de acuerdo a su pregunta, la atención que desde ya desde la última ola se había sumado muchos casos y el ejemplo es en el Seguro Social. El Seguro Social ya se puso al día, ciertamente en este caso que pone de ejemplo del Hospital de la Raza, que es del Seguro Social, ha habido una mayor demanda, pero también entendible porque después del periodo de vacaciones hay otras enfermedades, no sólo las respiratorias y la programación de cirugías y de acciones que estaban pendientes. En este caso, precisamente, y se los explico, por eso yo seguí mencionando lo que se requiere para la atención médica. No vamos a hacer una pausa, ni mucho menos, de lo que son los medicamentos y que en este caso también la novedad de tener dónde manejar esos medicamentos para, entre otras enfermedades, están las infecciosas y el cáncer, que son importantes en todo sentido. Y por lo cual es un ejemplo de lo que tenemos que seguir, es combinando la atención a la emergencia sanitaria, a la pandemia, pero también a las otras enfermedades que, como ustedes saben, en un momento alcanzaron o superaron las defunciones, desafortunadamente. Preguntarle entonces si se regulariza la entrega de citas médicas o va a continuar a la mejor alguna pausa ahí en algunos hospitales. No, pausa no. Posiblemente en algunas unidades, por diferentes razones, en los lugares, por ejemplo, se ha hablado de Baja California, donde hay una mayor demanda por casos y esto se está atendiendo muy puntualmente para que Baja California disminuya precisamente la atención para los casos de enfermedades respiratorias, lo voy a señalar como tal, y que desde luego también las otras se mantengan en atención. Solo en los hospitales que hasta ahora no han sido necesarios, exclusivamente COVID se ha hecho alguna situación de no de pausar, sino de derivar en muchas cosas, en muchos casos de hospital de una institución a otro o integrarlo con las otras instituciones. Es una situación compleja, pero la tenemos en la operación y pienso que en unas semanas, pocas semanas, no voy a poner números, pero pocas semanas vamos a tener ya más claridad en que esto vuelve a la normalidad.